Muy buenas tardes a todo el mundo, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Francisco Martínez y yo trabajo en la coordinación de alianzas de la Plataforma Abierta de Innovación y a nombre de la maestra Nadia Paola Mireles Torres, la directora de la plataforma y del equipo de Play.mx, les doy la bienvenida a este ciclo de webinars titulados el reto de la innovación empresarial. Hoy es nuestro segundo día y traemos para ustedes innovaciones en los modelos de negocios impartido por la doctora Lorena González González. Para quien no nos conozca aún, Play es un espacio físico y virtual para aprender, conectar e innovar ubicado en Jalisco, México. Nosotros somos una plataforma abierta de innovación que ofrece programas y actividades para desarrollar talento en tecnologías emergentes para industria 4.0 y adquirir a través de alianzas con expertos y proveedores nuevas habilidades y conexiones con personas. Así que en medio de esta contingencia, Play ha implementado una estrategia llamada Aprendo en Casa, que ofrece este y otros contenidos en torno a la contingencia. Pueden consultarlos en aprendoencasa.play.mx. Así que, bueno, pues el webinar que estamos ofreciendo esta tarde es traído a ustedes gracias a la cooperación entre Play y el Centro de Competitividad y Emprendimiento Sostenible de la UNIVA, liderado por la maestra Julia Patrizio Casco. Bienvenida, Julia. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Francisco. A nombre de la Universidad del Valle de Atemajá, les damos la más cordial bienvenida. En representación tenemos al Centro de Competitividad y Emprendimiento Sostenible UNIVA y agradecemos a Play el espacio que nos presenta a través de la maestra Nadia Mireles y de Francisco Martínez. El día de hoy tendremos una charla por la doctora Lorena González González. Ella es consultora en empresas de la construcción, gestión e integración de recursos para implementar modelos de negocios. Ha sido consultora en Retosapopan, en finanzas, plan de negocio, operación y de manera integral. Ella es docente en ciencias exactas e ingeniería en UNIVA, Guadalajara, en ingeniería creativa y registro de propiedad intelectual. Su especialidad es la formulación y evaluación de proyectos, tópicos actuales en ingeniería industrial y proyectos empresariales. Igualmente es docente en esta casa de estudios en el sistema, en los módulos Retos de la Sociedad Global y Consultoría en Comercio Internacional. Una de las áreas más fuertes que tiene es el desarrollo de modelos de negocios innovadores. Y pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Lorena González González, quien nos hablará el día de hoy de innovaciones en los modelos de negocio. Adelante doctora, tú me indicas. Sí, muchísimas gracias Julia y también Francisco, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias al público que esta tarde se reúne para escuchar esta charla. Les agradezco y espero que pueda ser una línea para que ustedes puedan cambiar o hacer ajustes en sus modelos de negocios en las empresas. Sobre todo en este momento, claro, pero creo que siempre habrá que considerar. Lo que les voy a presentar en este espacio, en esta charla, es precisamente el cómo navegar y cómo llevar un modelo de negocio a lo que es la innovación, a innovar en el modelo de negocio. Entonces les voy a pedir a Julia que se me hace el favor de cambiar la filina. Bien, voy a quitar el video para que ustedes estén completos, no se vayan a distraer con mi presencia. De entrada, estamos manejando que un modelo de negocio tiene cuatro ámbitos que un empresario debe considerar siempre y que siempre están trabajando de la mano. Es sistémico estos cuatro ámbitos de la empresa. Uno de ellos es el que le da vida al modelo de negocio es su oferta, lo que vende. Es la propuesta de valor. ¿Qué es lo que yo le ofrezco a los demás? ¿Qué es lo que me hace diferente a los demás? El siguiente ámbito de la empresa es, por supuesto, ¿a quién le ofrezco esa propuesta de valor? O sea, a los clientes. ¿Qué relación tengo con los clientes? ¿Cómo le llevo mi propuesta de valor? ¿Cuáles son esos canales? Lo que le va a llegar a mi cliente, mi propuesta de valor. Y, por supuesto, en este momento ahí hay mucho de lo que se puede ver en estos dos. Ahí está. Llevar la oferta de valor, la propuesta de valor al cliente con las nuevas tecnologías que vamos a ver en otro ratito. Nada más mencionarlas, hay otros especialistas que pueden profundizar en esto. El tercer ámbito respecto a lo que es un modelo de negocio es la infraestructura. Su infraestructura, ¿con qué cuenta para poder realizar la propuesta de valor? ¿Con qué le doy vida a esa propuesta de valor? ¿A ese producto? ¿Cuánto son las alianzas clave? ¿Qué actividades clave son las que debo de considerar? ¿Con qué recursos clave debo de trabajar? No están ni más ni menos para poder yo llevar mi propuesta de valor al cliente. Y, por supuesto, algo importante que hay que considerar es el modelo económico. ¿Cuánto me cuesta? ¿Llevar esa propuesta de valor a los clientes? ¿Cuánto están dispuestos a pagarme porque van a ser mis fuentes de ingresos? Entonces, no olvidemos este modelo de negocio, que son estos cuatro ámbitos que hay que considerar. La oferta, la propuesta de valor, el cliente, la infraestructura y el modelo económico. Entonces, con esto, ¿cómo innovar en mi modelo de negocio en estos cuatro ámbitos? ¿Qué hay? ¿Qué tengo que hacer para actualizarme? ¿Qué tan innovador es actualmente mi modelo de negocio y cómo llevarlo al contexto actual para que sea innovador y responda a las necesidades actuales que el cliente quiere? ¿Cómo ajusto mi propuesta de valor con estas nuevas tendencias que estamos viviendo? Por favor, Julia. El siguiente filmina nos está indicando que la innovación en el modelo de negocio va a residir en la recombinación de los recursos existentes en la empresa. De estos cuatro ámbitos que ya mencioné, que ya visualizamos, es cómo es que hago yo una recombinación de tal manera que entonces mi modelo de negocio pueda ser atractivo a los clientes. Esa recombinación, también en estos momentos hay unas sugerencias que nos hace Rodríguez, el tecnológico de Monterrey salió hace como mes y medio, esta, este, que les estoy presentando, que nos hace sugerencias a las empresas para que hagamos esta recombinación de los recursos existentes en nuestra empresa. Primero, digitalizas tu negocio en la medida de lo posible, digitalízalo. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Primero, elimina temporalmente los negocios que estás probando o experimentando. Enfocarte más a tu línea principal, a lo que te está dejando ahorita ventas. Cuida tus gastos, pero no detengas la operación ni tampoco detengas los pagos a proveedores. Es mejor que hagas alianzas con los proveedores porque si a ellos no les pagas o no te venden, pues ellos también se van a ver afectados. Entonces aquí empieza una de las tendencias que es la colaboración. No despidas a las personas en tu empresa, que son el recurso más importante que tienes, sobre todo que invertiste dinero, esfuerzo, tiempo. Y estas personas tienen ya un know-how que si después, a la hora de invitarlos de nuevos a participar, ya obtuvo otro trabajo, entonces estamos perdiendo por ahí la oportunidad de quedarnos con ese know-how. Entonces vale la pena invertir en ellos. Y por supuesto, aprovechar. ¿Por qué no ahora invierte en tu gente, en tu equipo? Y hay cosas que siempre se dejan en el día a día, que hay cosas que se pueden mejorar o aquello que quedó por ahí en el tintero, de hacer cambios, ajustes. Es el momento ahorita de hacerlo para cuando de nuevo se abra el mercado, esto ya se resuelva. Otra de las cosas es invertir en la capacitación de la gente. La digitalización implica nuevas habilidades, nuevas técnicas, metodologías, y por lo tanto habrá que capacitar a la gente que no esté habilitada. Entonces estos momentos pueden servir para eso, a pesar de que se diga que bueno, hay que invertir dinero y no lo tenemos, pero es una inversión que va a dejar muy buenos dividendos cuando la contingencia termine. Hay que respetar el plan financiero en la medida de lo posible, ajustarte a él, hacer alianzas, hacer negociaciones, para que se pueda cumplir en tiempo y forma y tratar de, por lo menos el punto de equilibrio, estar manejándose mientras esto pasa. Y lo otro, que es el último punto y es en el que me voy a centrar, se va a centrar la charla, es momento de innovar, cambiar y adaptarse, reconfigurar tus actividades y la productividad. Entonces esto es lo importante actualmente para que podamos trascender en la contingencia y dicho sea de paso, siempre debe de haber una cultura de la innovación dentro de las empresas y el tamaño no importa, aquí no importa el tamaño. Desde micro, pequeñas y grandes empresas, siempre habrá que tener en consideración la innovación. Julia, por favor, ¿puedes cambiarle? Gracias. Hace mes, ¿no? También salió en el periódico El Financiero precisamente los 10 cambios de la economía del contacto mínimo. Ahora ya esta es la plataforma en la que nos vamos a manejar, el contacto mínimo, porque el COVID-19 llegó para quedarse fácilmente. Ahorita estamos viendo las noticias que no va a ser en un mes o dos meses, que probablemente entre un año y dos años, a pesar de que esté mitigado o controlado, pero va a seguir. Por lo tanto, el contacto mínimo estará por algún tiempo y por lo tanto tendremos que considerar estos 10 cambios y que estos 10 cambios habrá que considerarlos para implementarlos en el modelo de negocio de la empresa. Dependiendo del tipo de negocio, habrá estos 10, unos serán más importantes o más relevantes que otros, sin embargo, tendrá que tenerse en cuenta estos. El primero de ellos es el aumento de la ansiedad por la edad y depresión. Esto siempre genera ciertos tipos de necesidades específicas y habrá que solventarlas. Mi modelo de negocio, en mi propuesta de valor, ¿yo puedo proporcionarles tranquilidad y compañía a través de mi producto o servicio? Dos, confianza dañada por la higiene de personas y productos. ¿Cómo le genero tranquilidad a mi cliente de que el producto o servicio que le otorgo, que le ofrezco, mi propuesta de valor? Es que no lo va a enfermar, que no lo va a contaminar, que es confiable, que es inocuo. Entonces, en mi propuesta de valor, yo debo de considerar esto. Y esto es para todos, ¿eh? La confianza. La confianza para todos los modelos de negocios tendrán que considerarse, en todos, a partir de hoy. Restricciones de viajes tendidas, incluso dentro del país. Estas restricciones de viajar a otros lugares, de quedarte más tiempo, de convivir con otras personas en lugares de diversión, de esparcimiento, hoteles, restaurantes, plazas, etcétera. Este tipo de situaciones también, para quien su modelo de negocio dependa de estas restricciones, pues tendrán que considerarse el cómo hacer que la gente también sienta la seguridad de que puede viajar y disfrutar con tranquilidad. Cuatro, optimización del trabajo desde casa, con configuración que supera a la oficina. Estamos viendo ya ahorita que las empresas, algunas de ellas hace ratito, estaba escuchando en el financiero Bloomberg, que Twitter, Twitter ya va a dejar a la gente, aunque pase la contingencia o abra el estado, la apertura para que regresen a trabajar, Twitter ya va a considerar que su gente trabaje desde su casa. ¿Por qué? Se han estado haciendo los estudios pertinentes de que es más productivo las personas estando en casa porque están, no invierten tiempo en los traslados, están cerca de sus seres queridos, etcétera. Hay otras cosas que también están marcando, otras empresas que van a ser un híbrido, un MIG entre días en casa, días en la empresa. Entonces, esto también habrá que considerar. ¿Qué le conviene a mi negocio? ¿Tener a toda la gente siempre ahí o solo algunos o unos días? Esto es parte de la calidad, de la calidad laboral, del ambiente, del clima laboral, que puede generar bienestar y, por lo tanto, productividad. Bien, otra de las situaciones que también nos está ocurriendo aumento de tensiones y conflictos en todos los niveles, el estar así con esta ansiedad también en las casas. Dices, están los hijos todo el tiempo, los papás todo el tiempo, a toda hora, ocupando espacios, muy bien, sí, pero estamos atropellándonos. Ese tipo de situaciones también, por eso ese equilibrio de buscar, bueno, que los hijos vayan a la escuela y salgan. Yo sí puedo estar tranquilo en mi casa trabajando, pero si estoy con toda la familia, pues estoy estresada y angustiado también de que ya cállete, que el perro ladra, que no sé qué y bueno. En fin. Otro de los puntos, el desempleo a nivel global, esos niveles que vamos a tener de desempleo y que en este momento tenemos que prepararnos, lo que decía antes, capacitarnos en las nuevas herramientas digitales que nos ayuden a insertarnos. También estaba leyendo hace rato que están extranjeros haciendo plataformas digitales porque en México no hay especialistas suficientes. Entonces, ahí hay un área de oportunidad. Bueno, si yo estoy trabajando en esto y ya no es un empleo para mí, pues capacítate en otro. Bueno, ¿cómo es posible que de otros países estén trabajando en hacer estas plataformas para nosotros mexicanos? Bien, comida para llevar, entrega hasta el hogar de todo. Aquí, como bien vemos, no solo la comida, o sea, absolutamente todo. Aún abriendo la contingencia que ya puedas ir a los restaurantes, que ya puedas ir a comprar, aún así esta forma de comercio, llevártelo a tu casa, ya se quedó. Si ya era una inercia, ya había una gran cantidad de gente que utiliza este servicio, después de esto vas a seguir permeando y por lo tanto el modelo de negocio se tendrá que considerar este con su propuesta de valor, el cómo llevarle a mi cliente, el cómo hacer mis canales de distribución, considerar esto, llevárselos a su casa. El contacto limitado con las generaciones mayores, o sea, los adultos mayores, hay un mercado enorme, enorme con los adultos mayores y vamos a ver ahorita en esta parte que es la economía plateada y vamos a ver esas características, es el cómo aprovechar ese nicho de mercado, a mi producto o servicio, adaptarlo a ese mercado. Otro es que actualmente con esta convivencia en la familia, nuestra identidad es más que nuestro trabajo. Hemos visto cuánta gente hemos estado que el trabajo y el trabajo y el trabajo y a veces dejamos tiempo a la familia, poco tiempo, y se ha visto que la gente está valorando mucho más la identidad como persona, como familia, como esposa, esposo, hijo, hija, y esto también en los modelos de negocios tendrá que considerarse en las propuestas de valor. ¿Cómo hago que a través de mi producto o servicio la gente se le apoye, se sienta que le fortalece esta identidad? Que a su familia es primero que es importante para mi negocio. El valor de la inmunidad certificada en los consumidores. Señores, este también es de los modelos de negocio habrá que luego certificarse. De hecho, también, hoy leí, disculpen, hoy salió mucha noticia de esto, que ya la Secretaría de Economía y también el sector empresarial, Didi, Uber Eats, ya sacaron protocolos para llevar sus productos a la gente con protocolos que garanticen al consumidor la inmunidad. Entonces, señores, aquí habrá que estar atentos qué hacen estas personas para yo luego implementarlo en mi modelo de negocio. Julia, por favor. El siguiente, esto me dio mucha risa porque salió hace un mes, ya está, ya está desactualizado, pero no quise dejarlo. Debemos entender que las fuentes de las innovaciones son la necesidad, las crisis, el sufrimiento. Entonces, en este momento de crisis, esta persona, esta señora de la necesidad de salir a vender productos, pues inmediatamente la empresa que empezó a fabricar estos prototipos de COVID-19, que dicho sea de paso, pues no tiene ninguna utilidad práctica ni satisface a una necesidad en lo más mínimo, están desembocados, pues son, fueron eficientes pero no efectivos, sin embargo, la gente le compraba por lo chusco del asunto para ponerlo en el retrovisor. Sin embargo, esa es una respuesta rápida, una respuesta rápida a satisfacer o a estar utilizando lo que en este momento es una crisis, un sufrimiento que está haciendo y como los mexicanos somos, nos reímos de todo, ¿verdad? Entonces, traer ahí en el retrovisor un prototipo de estos, pues nos ayuda. Entonces, aquí, el ejemplo es para enfatizar que la adaptación a las circunstancias es lo que debemos de considerar en los nuevos modelos de negocios. Hay que adaptarnos, 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 adaptarnos. pero no sin una orientación. La innovación lleva a que, por ejemplo, este prototipo, en lugar de sacarlo que no tenga una necesidad que satisfecer ni nada, probablemente si se hubiese buscado otro tipo de producto, las caretas, por ejemplo, que ya están circulando y ya te las venden a la esquina para que te pongas una careta y en lugar de este, ahí sí fue más eficiente y efectivo. Muy bien, Julia, ¿pudieses cambiarle, por favor? Paulina Galván quiere que la admitan. Muy bien. ¿Qué hace esto entonces? Esta situación, la innovación en tiempos de crisis o sufrimiento o por en cualquier momento debe siempre explorar nuevos mercados y o nuevos productos. Siempre tendríamos que buscar esto ya que la sociedad está evolucionando constantemente la incertidumbre, la velocidad de cambio, el internet que ha hecho unos cambios radicales y ahora con la digitalización que la herramienta para que se pueda lograr es el internet, los avances tecnológicos y el nacimiento de nuevas necesidades y por tanto nuevas oportunidades obligan a las empresas a generar nuevos modelos de negocio que sean innovadores como formas alternativas de generar ingresos. Al final de cuentas, una empresa busca generar ingresos, busca su rentabilidad además de generar empleos, de satisfacer necesidades, etcétera. Pero tendrá que para poder lograr esa rentabilidad pues siempre habrá que explorar nuevos mercados y poder actualizar constantemente la propuesta de valor, o sea, lo que le ofrezco a mi cliente. Julia, por favor. Para esto es importante diferenciarnos ya que es la clave diferenciarnos, o sea, y la propuesta de valor es lo que hace que nos diferenciemos de los demás, que estemos buscando la, esa actualización, esa constante visualización de lo que el entorno, el mercado nos está demandando y les presento esta matriz, esta matriz para ubicar en principio en este momento mi modelo de negocio en donde se encuentra y las estrategias para poder hacer los cambios, las modificaciones, esas recombinaciones de mi modelo de negocio. Si nosotros estamos en la parte de mercados, de mercados y productos, mercados y productos, si hablamos de mercados actuales con productos actuales, si yo estoy en ese cuadrante, entonces, para poder generar más ingresos, necesito hacer penetración del mercado, o sea, buscar más, buscar más mercado. si yo tengo ese mercado actual, pero busco productos nuevos, entonces, tengo que desarrollar productos, desarrollo de productos, y para esto, pues, necesito de la innovación. Si estoy en el cuadrante de mercados nuevos con productos actuales, mi estrategia tendrá que ser desarrollo del mercado, o sea, de nuevos mercados, lo que les decía, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, específicamente, etcétera. Si yo estoy en mercados nuevos con productos nuevos, ahí estoy haciendo una radical diversificación, que en este momento también habrá que hacer una evaluación de si mi negocio, mi modelo de negocio, realmente vale la pena continuarlo, o de plano hago un cambio total de negocio, o aumentar un nuevo producto, desarrollo de un nuevo producto, o de un nuevo mercado, o expandir el mercado. Esas son las situaciones que ahorita en este momento tendrán que hacerse, preguntarse para dónde camino, cuál sería lo mejor con los recursos que tengo para recombinarlos y poderme orientar, y luego buscar otras estrategias ya cuando esté caminando y que no tenga tanta presión en esta situación. Entonces, esta matriz nos puede ayudar a diferenciarnos de los demás. Julia, por favor. Bien. La diferenciación entonces la podemos lograr innovando en los canales de venta. recuerda que el modelo de negocio, los cuatro ámbitos de un negocio, es precisamente el cómo me comunico, cómo me relaciono con el cliente, cómo, cuáles son los canales de distribución con los que yo voy a interactuar con él. Entonces, una innovación que debe de entrar en las empresas es las ventas online, a través de redes, a través de lo que son las plataformas e-commerce, etcétera, etcétera. Esto no es opcional, esto ya se tiene que hacer. Se tiene que buscar, claro, la venta in situ, pero también a través de estas plataformas. Otras de las innovaciones que habrá que hacer y que me voy a diferenciar es hacer alianza. La colaboración, colaboración, y entiéndase por colaboración, el ayudarse mutuamente entre gremios, entre proveedores, entre clientes. La colaboración es una herramienta increíble para la diferenciación y que es parte de la propuesta de valor. Otro es las reuniones, las reuniones entre, entre pares, entre empresarios, entre, que puedan hacer que se intercambien impresiones de cómo salir adelante entre todos. Yo hice esto, esto se puede hacer de utilidad, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no formamos una alianza para hacer este producto y repartirlo? Etcétera. Y hacer reconfiguraciones de esta colaboración. Les voy a poner el caso que ustedes ya lo deben de conocer, el del Hotel del Fénix, el empresario, que al verse en la necesidad de cerrar y no despedir a su gente, pues lo que hizo es utilizar la cocina del restaurante de que atienda a sus clientes e hizo tamales. Y las redes sociales las utilizó porque todos nos dimos cuenta para decir que iban a hacer tamales y que si por favor ayudaban para entregarle a los médicos, a las enfermeras, a los enfermos en los hospitales y además que vender y comprar y tan es así que no nomás dio empleo a sus trabajadores, los repartidores, de tal manera que se vendió los tamales, por cierto, yo ya comí, no muy buenos, pero la causa de la colaboración dio frutos la colaboración. Pero si estos tamales luego, hay gente que los hacen buenos, no sé si el empresario del Fénix va a hacer este nuevo producto, lo va a anexar a su modelo de negocio original o lo va a dejar y se lo va o va a abrir otro nuevo negocio, quién sabe, habrá que ver esto, pero al final de cuentas lo que buscó es ayudar a su gente, ayudarse el mismo por supuesto y la colaboración le está ayudando a salir adelante y además descubrir nuevos nichos de mercado o nuevos negocios. Entonces, la colaboración con la intercambio de información para enriquecer y saber lo que no piensas uno, piensa lo otro, la ceguera de taller, el que no vea yo esto y lo vea otro, ayuda mucho en esto, esto es innovar, esto es innovar y específicamente los canales de venta a través de esto. Julia, por favor. Entonces, esto de la colaboración llegó para quedarse. hemos vivido en México los terremotos, las huracanes, todo lo como se ha manejado y la ayuda siempre ha sido una característica de nosotros los mexicanos, el ayudar, pero esa es una parte, es ayudar en el momento, es, me desprendo de esto, voy y compro tal cosa, pero es una ayuda de solamente momentáneo. la ayuda que se está pidiendo en este momento va más allá de solamente apoyar en el instante, es el momento ahorita de que no se busque utilidades, las utilidades ahorita no importa, es un punto de equilibrio donde los empleados tengan su sueldo, donde el empresario tenga su sueldo, pero no utilidades, donde el proveedor pueda tener su dinero de los insumos que le estoy comprando, que mi familia tenga lo necesario, no excesos, o sea, ahorita no es para excesos, el negocio aplica también, no solo las familias, el negocio es una extensión de los comportamientos de la familia, el ahorro, el invertir, no gastar, invertir en lo sustantivo, en lo necesario, preocuparnos más por las necesidades de otros puede ser el mejor camino e indirectamente la forma de encontrar nuevas oportunidades de mantener negocios funcionando. Entonces, aquí tenemos que la colaboración es una fuente de diferenciación y además genera lealtad de las personas, imagínese este empresario del Fénix, a la hora que esto termine y que esta labor que ha estado haciendo a tanta gente como ha impactado esta acción de ayuda que tomó, va más allá, o sea, también hay que pensar que esto nos va a llevar a obtener beneficios intangibles en un tiempo después de la crisis y que generaría esta lealtad. Julia, por favor, puedes cambiarle, gracias. De tal manera que un modelo de negocio en la actualidad debe de ya considerar migrar del esquema de economía convencional a uno de economía solidaria. Esta economía solidaria tiene unos 15 años que se está manejando como un modelo probable para poder este, ¿cómo se llama? Salir adelante esas desigualdades que hay en la sociedad, el hecho de que las empresas, los empleados, el gobierno las instituciones de educación, todos los que estamos involucrados en este tipo de cosas, es empezar a migrar, a hacer este cambio. Esta economía convencional, su fin siempre ha sido maximizar el beneficio y la rentabilidad económica. O sea, lo único que importa es ser rentable y maximizar mis beneficios. Pero la economía solidaria es los la calidad de vida de las personas, se fijan cómo cambia de maximizar el beneficio a calidad de las personas y su medio es a través de los recursos humanos. Eso es lo que se nos pide actualmente, o sea, y que en este momento de crisis tenemos que ya pensar en nuestro modelo de negocio en hacer esta migración a economía solidaria. Esta economía solidaria en la actualidad ya tiene un nombre que se le llama economía del bien común. Entonces, es momento de reinvención creativa, responsable y humana de los negocios. Cada vez más aumenta las empresas preocupadas por el ambiente, la comunidad, las personas con rostro y nombre que integran ese negocio. este señor del Fénix, que no me aprendí su nombre, fíjense que bien, pero ya tiene un rostro, es el dueño del Fénix. Lo ambiental que estamos viendo en este momento, que salimos a la calle, el clima, recuerdan los aguaceros de mayo, digo, yo tengo 60 años y me tocaron esos aguaceros de mayo, ya a últimas fechas, últimos años, esos aguaceros de mayo no existían y esta temporada, gracias a que estuvimos confinados, el ambiente se limpió, el ambiente volvió a ser lo que antes de la contaminación y estos aguaceros de mayo están nublados, en la noche hay clima fresco, los calores ahorita decían que íbamos a tener aquí en Guadalajara hasta 40 grados y bueno, ahorita 32, 33 hemos tenido, hemos dormido a gusto en las noches, entonces este tipo de situaciones de considerar el ambiente a las personas que se preocupe, la empresa debe ya preocuparse por el ambiente, por la comunidad, por esta, que la empresa se vea un rostro humano y no solo de rentabilidad económica, focalizándonos más que en solo ganar, en crecer y aportar al bien de la sociedad y esto es reditable, es un intangible que va a generar rentabilidad por añadidura, entonces, consideren esto para sus modelos de negocios. Julia, por favor, en esta economía del bien común agrupa varias economías que voy a presentarles a partir de este momento y que tendrán ustedes uno, insertarla dentro de su modelo de negocio o también otorgar servicios a través de estos nuevos modelos de negocios de las nuevas economías. La primera de estas economías de nuevas economías donde puedes generar nuevos modelos de negocios es la circular. La economía circular es simplemente pasar de una economía lineal donde consumías los insumos de la naturaleza, los transformabas, los usabas y los tirabas y eso nos llevó a la gran cantidad de basura que nos ahoga por todos lados. Entonces estos modelos de negocios en las nuevas economías, la primera les decía es la circular, es pasar de esta economía lineal de insumos, procesarlos, usarlos y tirarlos a la economía del reciclado que todos conocemos, empresas como Coca-Cola, como Bimbo, que empezaron a reciclar y se redujo sin embargo seguía habiendo una gran cantidad de basura y por lo tanto en la actualidad ya surge la economía circular. Esta economía circular es que toda tu basura la empresa se haga cargo de ella y la reuse constantemente para generar cero desechos. Coca-Cola tiene dentro de sus metas en 2030 exactamente ese reto, cero basura. Entonces, considerar dentro de tu modelo de negocio como una propuesta de valor que ofreces que tu producto o servicio contamina lo menos posible al medio ambiente y te proporciona bienestar y calidad. Julia, por favor, ¿le cambias? La siguiente economía, los siguientes ejemplos de la economía circular, esto ustedes los pueden consultar en las páginas de internet, en Google, y le pueden poner por ejemplo esta de Urban, aprovecha antiguas cabinas telefónicas para la creación de espacios Wi-Fi de recarga de móviles, el mercado de segunda mano que también ya llegó para quedarse y ahí hay unas plataformas que Wallopop, Percentil, etcétera, otro de la economía circular, otro modelo de negocio es Flow2, es una plataforma B2B para el intercambio de maquinaria que no se utiliza, alma de blues, crea muebles combinados, materiales nuevos con reciclados, talleres esféricas, fabrica monturas de gafas a partir de tapones de botellas de plástico atrastado, aquí tienen los modelos de negocio que surgen de la economía circular, por favor Julia. Y viene la segunda economía de las economías de la que les he estado hablando, la economía plateada, esta la economía plateada es todo el potencial que tiene la tercera edad, ellos tienen todo el tiempo del mundo, tienen dinero porque ya están pensionados, hay una gran cantidad de personas de la tercera edad, de hecho yo ya entré, ya tengo 60 con dos meses, ya estoy, voy a disfrutar de esto, entonces el envejecimiento de la población cada vez es mayor, tanto así que en Europa, en Estados Unidos hay menos jóvenes, aquí en México todavía hay jóvenes, pero hay mucho gente de la tercera edad y gente que todavía siente deseos de vivir y esto ha generado o ha impulsado mercados más rentables y dinámicos de los últimos años, de tal manera que sus necesidades y preferencias influyen en la oferta de casi todos los sectores, incluyendo la salud, la nutrición, el ocio, el bienestar, las finanzas, el transporte, la vivienda, la educación y el empleo, o sea, la economía plateada es un negocio redondo, por eso les decía que sus modelos de negocio traten de adaptarlo a este sector tan importante. Julia, por favor, hay que considerar entonces para el modelo de negocio que la economía plateada no se sienten viejos sino maduros, cuentan con buena salud, viven la etapa de la jubilación como su propio nombre indica, con júbilo y felicidad, se sienten liberados de las atarudas del trabajo y obligaciones, pero siguen manteniéndose activos, saben lo que quieren, cuentan con dinero y tiempo para gastarlo, buscan la mejor relación calidad-precio, son fieles a las marcas que satisfacen sus necesidades expectativas y valoran la cercanía y la calidez. Ahí está, señores, para que consideren en sus modelos de negocios. Julia, por favor. La tercera economía, esa tercera economía que está muy pujante y que aquí todo tipo de edades entra en esta economía, la economía naranja, la economía de las ideas, eventos, cultura, música, gastronomía, vino, entretenimiento, cine, todo lo que es, lo que implica el talento humano. Si en mi modelo de negocio yo puedo implementar o puedo atender a estos, a estos nichos de mercado en la economía naranja, adelante, enseguida, por favor, Julia, casos, casos de esto de la economía naranja combinados también con economía circular, es por ejemplo este de, chocolates artesanos, Isabel, que además de todo es una empresa limpia, hace artesanales, en comunidades, participan directamente, sin intermediarios, 100% sostenible, los proveedores están trabajando con ellos para certificarlos para que también sean 100% sostenibles, también otras de las, de lo que un modelo de negocio debe, debe de comprometerse es a que ayudar a sus proveedores a que sean, a que adquieran estas prácticas para yo garantizar que mi cadena de valor pueda darme los insumos necesarios para que mi propuesta de valor sea sostenible. por favor, por favor, Julia. Y por supuesto, la economía naranja va en el desarrollo de videojuegos, obvio, por la contingencia aumentó un 100% el uso de esto, las compras de esto, el entretenimiento es de economía naranja, entonces, todos los modelos de negocios que además dan entretenimiento dentro de sus modelos de negocios o solo son de entretenimiento, pues habrá que buscar la manera en que le hagan llegar a la gente. Por favor, Julia. La economía digital esta es transversal, por supuesto, a todas también, que ya veíamos que un modelo de negocio hay que utilizarlo digital para que pueda hacerle llegar la propuesta de valor a través de esta relación con el cliente a través de los medios digitales. Por lo que es importante que estos medios digitales, el cliente se sienta que su servicio está al alcance de un clic. Ese clic le debe de proporcionar y debemos garantizar en el modelo de negocio inmediatez, o sea, que lo voy a tener rápido, que tiene el control, no que la empresa lo está manipulando, sino que yo tengo el control, yo puedo decidir y la opcionalidad, esa opcionalidad, tener opciones para decidir mi compra en este clic. clic. Entonces, no olviden que lo digital, implementar lo digital, lo que está haciendo y deben garantizar es que en ese clic le den a su cliente la propuesta de valor en inmediato, que se sientan, que ellos tienen el control y que además pueden tener opciones para elegir. Por favor, Julia, estos de lo digital, estamos viendo que al quedarlos en casa, pues los cursos en línea subieron muchísimo y van a seguir subiendo, de hecho, va a haber un mix en la educación, en la educación continua, va a haber una mezcla de virtualidad con presencialidad, esto ya se quedó porque sí trae beneficios muy buenos, simplemente el hecho que ahorita estamos nosotros aquí en esta charla, no los tuvimos que trasladar a la universidad aunque hay estacionamiento o a la secretaria de innovación, que ahí no hay mucho estacionamiento, buscar, etcétera, gastar, el tiempo para ir, la gasolina, el pago del estacionamiento de, a lo mejor de ahí de la expo Guadalajara, qué sé yo. Entonces, todo esto ya llegó para quedarse y habrá que ir considerando dentro de nuestros modelos de negocio. Julia, por favor, ya terminando, entonces debemos entender que la innovación debe ser parte de mi modelo de negocio siempre, no solo en crisis. Siempre debe de considerarse el tema de innovación. El foco de todo negocio está puesto en cómo crear valor para el cliente y la innovación nos va a ayudar a eso, generar una propuesta de valor diferente. Si no innovamos, esa propuesta de valor no la vamos a diferenciar. Y el centro de toda organización siempre es su propuesta de valor encargada de generar la diferenciación. ¿Sabes cómo hacerlo? Por favor, Julia. Bien, hay que identificar los tipos de innovación en el modelo de negocio que de alguna manera ya lo revisamos a lo largo de esta charla. la parte tecnológica, digitalizar un producto, un producto que tenga ciertas características, eso es innovar en producto, en el proceso, en cómo proceso eso para garantizar la inocuidad de mi producto, de comercialización, cómo se lo voy a hacer llegar a mi cliente a través de qué, de digitalizar del e-commerce, etcétera, organizacional ahora que ya puedo decir cuántos, los empleados que pueden estar en su casa o cuántos días en casa, cuántos días en la empresa, disruptiva, es hacer cambios radicales ahí, ese es un poquito más difícil y eso se tiene que hacer en el mediano y largo plazo, la innovación disruptiva se tiene que trabajar, investigación, desarrollo, innovación, que para eso la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología tiene todo ese potencial de todos estos tipos de innovación, la Secretaría de Innovación tiene recursos, convocatorias, personal que nos va a llevar a lograr estos tipos de innovación. La incremental es sumarle a mi producto, a mi servicio, otras características que enriquezcan a la propuesta de valor, el impacto social, por supuesto, eso que veíamos, la inclusividad, si yo tengo, atiendo un nicho de mercado con ciertas características de inclusión o los tengo trabajando gente y, por supuesto, pensar en la solución de problemas mundiales, que son los objetivos de desarrollo sostenible, el hambre, la pobreza, la contaminación, etcétera, etcétera. Si nosotros incidimos en esto, los tipos de innovación y los pensamos implementar en nuestro modelo de negocio, estaremos siendo empresas innovadores y modelos de negocio, por favor, Julia, le cambia, innovadores. Bien, y bueno, ¿para qué innovar? Al final de cuentas todo esto que vamos a hacer, estos reajustes, estas reorganizaciones en nuestro modelo de negocio, nos llevan a un triángulo virtuoso, a un círculo virtuoso, que es la reputación, la lealtad y la rentabilidad. No lo olviden, este círculo virtuoso, la rentabilidad se va por añadidura si yo tengo una buena reputación y genero lealtad de mis clientes a través de todo esto de implementar innovaciones en mi modelo de negocio. ¿Le cambiamos, Julia, por favor? Por mi parte, yo ya terminé mi charla, espero que haya podido transferir, sentir que yo, que su servidora tiene al respecto de este tema y quedo a la orden. Muchas gracias. Gracias, doctora Lorela. Tenemos aquí un par de preguntas. Nos dicen, ¿qué medios debes de utilizar para llegar a las personas de la tercera edad? Ok. ¿Qué medios? Sabemos que ellos, su movilidad en algunas ocasiones no es tan ágil o tan rápida como la de cualquier otra persona. ¿Qué sería? Bueno, proporcionarles, llevarles el producto o servicio a su casa o ir por ellos y trasladarlos al lugar donde yo estoy. Si es que así lo amerita el modelo de negocio, habrá que ver. ¿Qué otra cosa? Sí, es que, perdón, se comunican, dice aquí, es que ellos no utilizan redes sociales. ¿Cómo pueden comunicarse con las personas? Bueno, aquí habrá que hacer un, grupos, esos grupos, invitarlos a enseñarlos a que usen esos instrumentos. creo yo que los abuelos, los nietos están enseñando ahorita a los abuelitos, yo he visto, a que lo hagan, ¿por qué no formar grupos, invitarlos a ellos, ir por ellos y decirles, les vamos a dar un curso de tal cosa? O sea, empezar a hacer redes de colaboración para aprovechar esos nichos de mercado. Creo que aquí, Julia, tú tienes muchísimo más que aportar en este asunto, ¿verdad? Pero igual, esto es lo que yo propondría, no soy tan especialista en esto. Sí, Lore, también aquí, sí, como hemos platicado, también hay muchas personas de la tercera edad que ya están utilizando las redes sociales porque se está volviendo necesario, ¿no? El día de hoy, pues, tienen que pedir la despensa en línea y, bueno, pues, que están aprendiendo, solamente yo diría, pues, enfocar las redes sociales a sus necesidades muy específicas, qué es lo que realmente ellos necesitan o requieres. Aquí tenemos otra pregunta, Lore, que dice, la economía convencional maximiza beneficios, la economía solidaria, la calidad de vida de las personas. ¿en qué momento le pago a quien aportó el capital o el crédito para que la empresa se constituyera? Ay, caray, yo creo que a lo mejor estamos confundiendo el hecho de decir social o sostenible que no va a ganar dinero. Sí. No, por supuesto que sí. Una empresa tiene que generar dinero, ser rentable, no tiene por qué, ¿no? ¿En qué momento, bueno, cuando los socios o los inversionistas se están aportando y se llega al acuerdo de que cuando se empiecen a tener tales utilidades, pues entonces se reparte, pero no veo por qué no. O sea, una empresa social no quiere decir que no ganes. De hecho, aprovecho, está esta tendencia de las empresas tipo B. Las empresas tipo B es atender situaciones sociales o mercados con sectores vulnerables, etcétera, pero ganando dinero, teniendo ingresos, pero que las empresas grandes están cobijando, las empresas socialmente responsables ayudan a estas otras empresas startups sociales para que sean rentables y sustentables y sostenibles. No sé si entendí si por ahí iba la pregunta. Sí, yo pienso que va en esa vía, Laura, y bueno, pues por aquí tienes muchas felicitaciones, dice excelente información y mira, por aquí Mónica nos comparte mi experiencia con redes sociales es que me han sorprendido durante la pandemia porque hay mucha participación de la economía plateada y definitivamente ya están dentro de lo digital. Y acá tenemos José, también nos dice, se podría decir que las agencias que representamos talento y hacemos producción audiovisual deberíamos trabajar dentro de un híbrido entre la economía naranja y la digital e innovar de forma tecnológica replanteando en qué consiste nuestro producto. Es una pregunta, ¿terminaremos que replantearlo? Sí, ¿verdad, Lore? Sí, por supuesto, replantearlo y a lo mejor tomarlo, esto que ya se está dando, creo que hacer esas recombinaciones también entre sectores, entre economías, entre economía plateada con economía circular, economía digital, todas estas economías, la digital, la economía digital, esa es transversal a todas, va a tener que hacerse, entonces la economía naranja por supuesto no vive sin la economía digital, o sea, las dos así como que ya de faul son simbióticas, la digital con la naranja, cada vez más, si hablamos de, por ejemplo, música, la parte tecnológica de los instrumentos, incluso hasta generar a través de aparatos, música, en los alimentos, va a llegar también en la parte de digitalización, cada vez se está tomando más en consideración. Uy, esto creo que da para mucho las recombinaciones, en este momento lo que no tiene límites, yo lo que visualizo es que no hay límites de cómo la innovación aquí, de qué combino con qué, en qué medida está ahí, es algo por explorar, eso es lo que pienso yo. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias la doctora Lorena González González, aquí se queda su correo, recuerden que estarán en la plataforma abierta de innovación, todos los recursos de estas charlas, y bueno, pues les invitamos a nombre de la Universidad del Valle de Atemajá a nuestra siguiente conferencia que es el día de mañana denominada PYMES y alternativas de negocios en tiempo de contingencia, dentro de este ciclo que terminará hasta el próximo lunes el reto de la evolución empresarial, agradecemos a la Plataforma Abierta de Innovación, a Francisco Martínez y a la maestra Nadia Mireles el apoyo y a todos ustedes el favor de su asistencia, a nombre de la Universidad del Valle de Atemajá. Muchísimas gracias, gracias a todos, hasta luego Lorena, muchas gracias. Gracias, hasta luego, éxito a todos.